Nos vamos a ir inmediatamente a revisar lo que hizo relación con este torneo de tenis de mesa rural, damas y varones, categoría menores e infantil, que se disputó ayer jueves en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Con imágenes revisamos resultados de esta jornada, linda porque, fíjese usted que llegaron nueve escuelas rurales, era destinado el torneo netamente a alumnos del campo, como se dice. Selva Oscura, San Pedro, Santalena de California, Quino, María Esther, Las Cardas, Pailahueque, Buenchulao y Patricio Lynch de Púa. Le cuento que en categoría menores damas, tercer lugar, Yasmín Romero, Escuela Quino, segundo lugar, Scarlett Campos de la Escuela Buenchulao y primer lugar y campeona, Catalina Rodríguez de la Escuela Las Cardas. En categoría menores varones, tercer lugar, Matías Godoy, Santalena de California, segundo puesto, Daniel Licanqueo de la Escuela Bailahueque y primer lugar y campeón, Richard Cisterna de Quino. Categoría infantil, varones, tercer lugar, Pablo Álvarez de la Escuela San Pedro, segundo puesto, Albert Monge de la Escuela Las Cardas y primer lugar y campeón, Mauricio Queipul de la Escuela Santa Elena de California. Categoría infantil, damas, tercer lugar, Milen Acuña de Quino, segundo puesto, Nirelda Carrasco de San Pedro y primer lugar y campeona, Brenda Hetz, que ya nos tiene acostumbrados, esto es triunfo, Brenda Hetz de la Escuela Las Cardas. Vamos a ir inmediatamente a revisar la premiación en donde estuvo presente el director comunal de educación, don Miguel Huín Cabamón, de bien, porque esto también le da una seriedad a los torneos, los niños al saber que está una autoridad educativa presente, toman más serio estos compromisos deportivos y les hace bien, reiteramos, en su aprendizaje integral. Ahí estamos viendo precisamente la entrega a las más pequeñitas, a las menores damas, reitero, Janmín Romero, Escarles Campos, Catalina Rodríguez. Bien, porque fíjese usted que el director comunal de educación después compartió con los niños de un almuerzo de camaradería y fuimos alumnos más con los pequeños, me parece bien. Esto, reitero, es un aspecto positivo. Él era el profesor que está recibiendo ahí, esto era también en categoría menores, pero un pequeño tuvo que irse a la Escuela Valle de la Hueca, Daniel Licanquiu, lo recibió ahí el profesor Gerardo Fuentes y Matías Godoy, está ahí también con nuestra cisterna, recibiendo sus distinciones. Posteriormente se dio paso ya a la entrega en las pequeñitas que son de más edad, categoría infantil damas, Milen Acuña de Quino, reitero, Nivelta Carrasco de San Pedro, y Brenda Hetz de las Carras. Ahí están las dos que disputaron la final, Nivelta y Brenda, un gran partido, muy buen nivel el tenis de mesa de las escuelas rurales, reitero. También se nota la preocupación de los profesores e instructores, porque en definitiva, reitero, un gran espectáculo. Bueno, vamos entonces ahora con la nota que hicimos con el Jefe de Educación Comunal, que nos cuenta su prima con respiro de torneo. Bueno, para conversar con don Miguel Huica, director comunal de Educación de Buenas Categorias Rurales, la verdad es que una ceremonia linda hoy día, entrega de distinciones a este campeonato de tenis de mesa rural, damas y varones, categorías infantiles y menores de don Miguel, en donde los niños son los grandes ganadores. Sí, bueno, la verdad es que muy contento y sorprendido de la buena asistencia de nuestros alumnos y profesores. La verdad es que un día no tan grato, por así decirlo, por la lluvia, intensa y viento. Pero la verdad es que quiero destacar yo que estas actividades son las que nos interesan en la parte también formativa que, por supuesto, complementa lo que son los planes publiculares. Me alegro que el Departamento de Educación Extrascolar de Educación de Victoria, ¿cierto?, esté promoviendo estas diferentes instancias de participación de nuestros alumnos. Hoy día es una disciplina quizás a veces no tan... Popular. ...tan popular, exacto, y que bueno que también se considere. Así que estoy muy contento y pudimos participar de una muy linda ceremonia de entrega de medallas y de estímulos, por así decirlo. Yo creo que esa es la senda, eso es lo que queremos para nuestros jóvenes, para nuestra educación y creo yo que estamos haciéndolo bien en ese sentido, porque hay actividades deportivas, hay instancias de participación y tenemos buenas proyecciones. Estamos auspiciosos de que se nos vienen buenas posibilidades para el deporte. Así que agradezco yo esta oportunidad de acompañarnos acá en el gimnasio. Muy gentil, don Miguel. ¡Gracias!